Y definitivamente la energía es otra, estamos mucho más distendidos porque sabemos que viene un fin de semana para disfrutar en familia, para pasar súper chévere, así que ya nos preparamos desde ahora, pero seguimos con temas que ayudan, que nos hacen conocer quizás algunas situaciones que no creíamos que eran así, así que vamos a hablar de la comida, pero en este caso de los enlatados, porque la mayoría de enlatados, ya sea el atún, la sardina, los garbanzos o frejoles, tienen en su interior un líquido que es el que ayuda a conservar los alimentos, por mucho tiempo, a veces cuando hacemos ensaladas o arroces, pues utilizamos este líquido para que nuestras preparaciones tengan más sabor, pero usted se ha preguntado qué tan saludable es esta práctica, será que este líquido es apto para el consumo humano, pues realmente creemos que sí, por eso lo consumimos, o quizás hay personas que tienen sus dudas y más bien tiran ese líquido, sin embargo, creo que todos hemos consumido en algún momento enlatados, unos más que otros, y esas preguntas, para que usted salga de dudas, le hicimos a un especialista y vamos a ver lo que nos dijo en la siguiente. Todas las conservas no son iguales, algunas contienen agua, otras aceite, como es el caso del atún, otras sal y ácido cítrico, a menudo nos preguntamos qué hacer con ese líquido, hay que tener claro que estos se utilizan para conservar los alimentos dentro del envase, y por tanto, no son nocivos ni conllevan ningún riesgo para la salud. Los vegetales tienen el proceso de cocción en esta agua, con la sal y con este ácido, que lo que hace es mantener el color y conservarlo. En este líquido también podemos encontrar cierta cantidad de vitaminas y minerales de los vegetales, entonces no tiene un efecto negativo y perjudicial para nuestro cuerpo. Ahora, hay que aclarar que sí tiene un contenido alto de lo que es sal o azúcar. La especialista recomienda utilizar estos líquidos para realizar aderezos o alguna crema, destacando que las personas que padecen ciertas enfermedades no deberían consumirlos. El líquido de las aceitunas nosotros lo podríamos utilizar en poquita cantidad para un aderezo, para un aderezo de aceitunas, porque este líquido también ayuda a intensificar el sabor, el sabor del enlatado. Y en el caso de las frutas en conserva, este líquido también lo podemos utilizar en alguna poca cantidad, tal vez en algún postre, en algún jugo, acordándonos de que tiene un alto contenido de azúcar o de sal. Y en el caso de pacientes que tengan problemas de diabetes o de hipertensión, en esos casos tal vez restringirlos o eliminarlos. Recuerde que la higiene de los enlatados es sumamente importante previo a su apertura. Si el producto adentro está limpio, está esterilizado, pero no lavamos la lata con agua y con jabón y después la secamos, podemos contaminar el producto que está adentro. Incluso el tema de cuchillos o de abrelatas, todos los utensilios que vayamos a utilizar para abrir esa lata necesitan estar totalmente limpios y desinfectados. Las conservas tienen una larga vida útil. Para que se mantengan en óptimas condiciones, es necesario almacenarlas en lugares frescos y secos donde no les dé luz. Es preferible colocar las latas más antiguas delante para consumirlas antes. Recuerde que en las latas debe aparecer la fecha de caducidad del alimento que contiene dentro.